En esta ocasión vamos a hacer la presentación del equipo KITAR. ¿Para qué nos sirve KITAR? En realidad KITAR está, o más bien se creó, para realizar la repotenciación de computadoras en vehículos automotrices. KITAR hecho realmente para chip tuning. Pero en esta profesión ¿para qué nos sirve? Nos sirve para varias cosas. Por ejemplo, una de las causas por las que una computadora deja de funcionar es porque el archivo que trae el microcontrolador, la memoria Flash o la memoria EEPROM, se corrompen. Entonces, este producto, el KITAR, nos sirve para respaldar esa información del microcontrolador de la memoria Flash y de la memoria EEPROM, respaldarla en nuestra laptop y cuando alguna computadora exactamente igual nos llegue con un archivo corrupto, se lo podemos cargar y así se podrá reparar la computadora. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo funciona. Esta computadora es una computadora de Volkswagen Gold. Es una ME7530 de Bosch. En esta ocasión, se va a leer el microcontrolador y la memoria EEPROM. Una de las cualidades que tiene KITAR es que no se necesita desoldar ni el microcontrolador ni la memoria EEPROM. Esta computadora no tiene memoria Flash, pero si la tuviera tampoco la tendríamos que desoldar para leerla y respaldar su información. Ok, veamos la pantalla. Este es el software que contiene KITAR. Recuerden que es una computadora de Gold 2010. Es una 7530. La buscamos en Volkswagen. Nos vamos a Gold. Y aquí se encuentra la 7530. Damos doble clic. Nos aparecen una serie de advertencias. Que debemos de respaldar la información. Que debemos de tener cuidado de no perder la alimentación eléctrica al equipo. Mientras está realizando el respaldo o la programación. En esta parte donde dice Connect to the EQ following the printout queue for each model. Nos aparece el conexionado que se debe realizar con el adaptador que viene en el KITAR. Le damos clic. Y nos aparecen dos opciones. La 7520 y la 7530. Esta es la 7530. Damos clic. Y nos aparece la imagen de la computadora. Nos dice que debemos de voltear la tableta. Y nos aparece la zona en la que se debe de realizar el soldado de los cables del adaptador. Ya viene un zoom más grande. Y nos dice que el cable boot y el cable SNF1 del adaptador deben de ir en estos puntos. También nos dice cuál es la alimentación en los pines del arnés. Son estos tres de alimentación, de comunicación y la tierra. Incluso en el adaptador como lo vamos a ver más adelante. Viene por colores. El rojo y naranja. Deben de ir al 4, 15 y 51. El negro al 2. El amarillo al 29. Y el gris con caimán debe de ir soldado al punto de la placa. Al boot. A este. Y el azul con caimán debe de ir soldado al SNF1. Es este. Ok, entonces vamos al conexión. Este es el adaptador que contiene el kitag. Estos cables que ven son los que nos... Se mencionan en las instrucciones del conexionado como lo vimos hace un momento. En esas instrucciones nos decía que se debían de conectar los cables ya sea rojo o naranja. Por ejemplo, este es un rojo y este es un naranja. De hecho, vemos que tienen diferentes tamaños para diferentes tipos de terminales en la computadora. Por ejemplo, aquí podemos ver que los pines son bastante grandes. Entonces, debemos de usar los cables que tengan terminales para ese tamaño. Como por ejemplo, este. También nos mencionaba las instrucciones que el negro iba al pin 2. Por ejemplo, aquí podría ser este. Nos mencionaba que el amarillo al pin 29. Aquí tenemos el amarillo. Y que el gris con caimán iba soldado a la placa. También el azul con caimán. Estos dos van soldados a la placa. Ok compañeros, ya realizamos el conexionado. Como nos lo indican las instrucciones del equipo de kitag. Ya colocamos la alimentación de 12 volts. Que son 3. El pin 4, 15 y 51. La tierra, que es el pin 2. Y la línea acá, pi 29. Que es el que, todo eso nos lo indica el programador kitag. También nos indica estos dos conexionados. Como lo vemos en la imagen hace un momento. Ok, entonces podemos apagar la luz. Y vamos a ver que es lo que se necesita hacer. Para respaldar toda la información. Damos clic en ok. Y nos vamos a la parte que dice Reading. Que significa lectura. La otra es Reading. Que es para escribir. En Reading, le palomeo en backup. Y el mismo programador va a detectar si hay microcontrolador. Flash o Edprom. Vamos a darle a leer. Y aquí empieza a, primero, identificar la eco. Ya la identificó. Ahora va a empezar a, a leer la información. Ya detectó cuál es el número de hardware. El número de software. Y aquí vemos que ya empieza a realizar la, la información. Ahorita está realizando la, la lectura del microcontrolador. Aquí dice Reading, mira. Empieza a realizar toda la, la lectura. Y se debe de completar hasta 100%. Ok, compañeros. Ya está a punto de realizar la lectura del microcontrolador. Y automáticamente se va al siguiente dispositivo. En este caso, como les mencioné al principio, nos cuenta con memoria flash. Como ven, se saltó la memoria flash. Porque no la contiene. Y ahora empieza en Reading, Eprom. Por ejemplo, aquí. Dice microcontrolador. Y nos indica cuál es el ST10F275. Memoria flash, incluso aquí mismo lo dice. Dice no presente. Y memoria Eprom es una ST9504. Recuerden que estamos realizando todas las lecturas sin desmontar algún, algún dispositivo. Todo es, este, conectando dos cables, este, soldando a dos puntos. Y como, en este caso cinco cables, directo a los pines. Es una, una lectura y respaldo es muy sencilla. Aquí vamos a esperar a que, a que realice su lectura. De la Eprom. Ok, compañeros. Ya terminó la lectura de la Eprom. Ahora la está procesando para que se pueda guardar en la, en la laptop. Por ejemplo, aquí la voy a guardar en el escritorio. Y la voy a guardar como, como computadora o ecu-gol. GOL. Eq-gol. Micro. Y Epro. Ya solo le doy guardar. y aquí ya me aparece en el escritorio es este de aquí esta información cuando me llegue a una computadora dañada ya sea porque la información está corrupta simplemente hago el mismo conexionado y le doy en write este procedimiento tarda un poco más que la lectura aproximadamente el doble de tiempo pero es mucho más rápido que andar desmontando todos los dispositivos aparte que hay muy pocos programadores que pueden leer completamente el microcontrolador ok compañeros espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en la siguiente cápsula de MS Cursos y JMS RG hola te invitamos a que te suscribas a nuestro boletín de noticias es muy fácil solo colocas en la barra de direcciones www.mcecursosautomotrices.com.mx ingresas tu correo y nombre das clic en registrarme y listo de esa manera recibirás tips e información de utilidad para el mejor desarrollo de tu trabajo gracias hasta luego saludo las